Hoy vemos una traición, podemos ver una agrupación con Tiger O es más, un cuadrangular de máscaras para sacar un vencedor al fin Mira, la verdad, de las máscaras no te podría hablar ahorita Tengo un enojo atorado aquí en la garganta ¿Cómo puede ser que yo tanto que viví con ese malagradecido Se ponga así en este plan y me lo quiera pagar de esta manera? Pero ok, bien dicen que la letra con sangre entra Y ese güey va a sangrar Porque esto no se va a quedar así Ni puede ser mi carnal, pero si me faltan al respeto le rompo su madre ¿Hoy mueren los Lion Brothers? No mueren los Lion Brothers Siempre vamos a ser hermanos, pero Le tengo que dar unos cachetadones para que comprenda que Que esto es una hermandad Que debemos de ser él y yo, no él contra mí Dar unos cachetadones para que se alivian y ya piense bien las cosas